Hola que tal chicos en este nuevo video les traigo un video que habla sobre la fecha ex dividendo que es la fecha ex dividendo es una fecha especial para las acciones porque es el limite hasta donde se pueden comprar acciones para que te puedan pagar en el próximo pago los dividendos supongamos que cada brote de esto es una acción y cada acción de esta recibe dos monedas y pues cuando tengas dos monedas puedes comprar una nueva acción y así puedes multiplicar tu dinero en la bolsa de valores y pues les voy a explicar que es la fecha ex dividendo la fecha ex dividendo es muy importante dentro del mercado, dentro de las acciones porque decide el día en el que ya no se pueden comprar más acciones ya no haces parte del próximo pago, por ejemplo una fecha ex dividendo podría ser un 25 de abril esa fecha ya no podrías comprar, tendrías que comprar antes del 25 de abril entonces por eso se llama fecha ex dividendo y pues también hay una fecha de pago por ejemplo nuestra fecha de pago sería el 10 de mayo en la siguiente imagen vamos a ver los pagos de una acción real por ejemplo de Petrobras por ejemplo Petrobras su fecha de ex dividendo ya fue el 28 de abril que ya no se podría comprar hasta el 28 ya no entrarías en el próximo pago que sería el 26 de mayo que ya es muy pronto en el próximo video vamos a ver las acciones que pagan los mejores dividendos los mejores porcentajes y gente gracias por ver el video y saludos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!